La familia de Prudencio Jiménez ¿Cómo nació la creación de este conjunto familiar? Este conjunto familiar nació por una lógica, por una razón. Siguiendo el curso de nuestra vocación de artistas, músicos, nuestros hijos también han amado lo que nosotros llevamos dentro de nuestros sentimientos. Es perfectamente lógico. ¿Cuántas canciones o composiciones tienen realizadas hasta la fecha? Mire, exactamente no sabría decirle, pero estimo que ya más de 100 composiciones tengo realizadas. Y ahora creo que van a lanzar un long play de ustedes. Sí, precisamente en este momento, en esta época, estos días, sale un long play, el último long play nuestro, que se titula Acuarela Paraguaya. ¿De ese long play van a hacernos escuchar? Vamos a escuchar una canción de ese long play, exactamente. ¿Cómo se llama esa canción? Esta canción se titula Brisa Suave. ¿Y de quién es? Pertenece a Fiorino Castro y Rubito Larramendia. A la familia de Prudenches Jiménez, muchas gracias y adelante. Por qué. Cuál suave arrullo de la brisa, se alzana la caricia y alivia el corazón. En ti, tu voz dulce y divina, trayendo cantarinas tus promesas de amor. Mi vida escucha a tu tardanza, se muere mi esperanza de verte junto a mí. Y hoy lágrimas de amargura empañan la dulzura de nuestro amor feliz. Mi corazón sufrirá, 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 tu ausencia cruel, amor en su soledad. La vida que pasa cantando, suavemente arrullando en esta noche azul, me trae un poco de consuelo a mi largo desvelo en mi noche sin luz. Y al ver perdida mi esperanza, en mi alma la añoranza se ahonda mucho más. Si ya no tengo vida mía, de tu amor la alegría, de tu amor la alegría es mi felicidad. Mi corazón sufrirá, Mi corazón sufrirá, 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 tu ausencia cruel, amor en su soledad. La, 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 la...